Compartimos plenamente la exposición de motivos que nos hace el grupo promovente a esta proposición de ley. Sabemos que la edad media de una mujer para ser madre en nuestro país es cada vez más avanzada y que reduce además la posibilidad de tener ya solo de media un hijo como el 24,7% de posibilidades de tener un hijo. Creemos que además España es uno de los países donde se tienen menos hijos y en una edad más avanzada, como decía, porque en nuestro país el hecho de ser mujer ya en sí es un riesgo de exclusión y de pobreza. Y se agrava más aún la situación cuando encima esa mujer decide ser madre. Compartimos plenamente el planteamiento y el reconocimiento que se tiene que hacer a las trabajadoras que han sido madre y han podido compatibilizar su carrera profesional y que ahora a la hora de jubilarse puedan beneficiarse de ese plus que le dan en la cuantía, pero no entendemos y por eso felicitamos la propuesta de que exclusivamente sea para funcionarias y para aquellas personas que hayan tenido más de dos hijos, dos, tres y superior. Vemos que es una manera de excluir a aquellas que solo han tenido un hijo o una hija y aquellas que no participan en la empresa privada. Por eso apoyamos la propuesta y más aún cuando hemos visto que se aceptan las enmiendas del Partido Socialista. Gracias.